Las entradas estaban agotadas desde hacía varias semanas y el auditorio Felipe VI registró un lleno total para recibir al ballet clásico ruso. La compañía, bajo la dirección de Evgeniya Sepalova, puso en escena la universal obra de Tchaikovsky en Lago de los Cisnes. Sobre el escenario y con un magnífico decorado se llevaba a cabo una representación protagonizada por un elenco de bailarines graduados en las escuelas de coreografía de mayor prestigio de Rusia, como Moscú, San Petersburgo, Novosibirsk o Perm. La maestría y experiencia de bailarines internacionales se combinaba con los jóvenes talentos de la danza clásica para contar a los espectadores un cuento de amor y traición y triunfo del bien, una historia llena de romance y belleza con un príncipe y una hermosa joven transformada en cisne por el conjuro de un brujo. La maestría y experiencia de bailarines internacionales se combinaba con los jóvenes talentos de la danza clásica El Lago de los Cisnes, a cargo del ballet clásico de Rusia, ha podido ser disfrutado en Estepona por primera vez en un gran recinto escénico como el Auditorio Felipe VI. El próximo evento será el concierto de José María Ruiz, ganador de la voz Kids, que presentará su disco No te pido más el próximo 16 de diciembre. Para el 2 de enero, el Auditorio ha pronamado un musical infantil, Alicia en el País de las Maravillas, un espectáculo apto para toda la familia, basado en la célebre novela de Lewis Carroll. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!